no quítese 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 ay si tengo 3 meses te embarazo mire ah bácalá jajaja jajaja bueno voy a batir no pe escucho gris escucho es hasta los ojos me estan llorando ay no gris y quien puso el resto pues de la casa ella es justo es justo es justo jajaja mira jajaja 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 no hombre vamos a los muchachos no nos dejemos hacer eso ve no nos dejemos dice jajaja con un palo hay que moverlo es que no se complican allá ven vienes 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 el de traje en un negro jeje entre tropas que su frente es mas cancha r repaired jajaja jeje chajaja a No sé. ¿Cómo no vas a saber? No, ya no me los alcanzo a ver. Jue la panza. No, es que no me salen mucho. Yo soy chino. Soy chino. Soy chino. Ay, no. Chuca. Están tirándome pedras y soplándome. Porque están como... Están como un bolígrafo chocando. Están listos. No, a mí écheme. No, usted quiere ser el último. Porque ahí estaba a ver. Pero yo no he dicho que me ha chino. Écheme a mí. Espérate. No, pero por acá vamos por ahí. Dale, dale, dale. Quiquirinqui. Ah, ok. Hay una marca para mí. Yo no lo estaba enseñando. ¡Vuela! Por ejemplo, la gente que está lavando de abajo. Ah, gran chilatón que le quedó. Hay mucha afuera, hagámoslo. Yo me quedo vomitando todavía. No. Sí. No. Niños. No, niñas. No. ¡Gracias! Sí, gente. Mucha gente se caga ahí. ¿Usted qué cree que a su casa que toma? Sí, el agua. Sí. Un poquito los caballos se cagan ahí arriba. ¿Dónde hay gente? Elena, haga la otra Bicho Háganos un chato por ustedes Ajo por el policía Va la segunda guacalada Va la segunda Va la segunda Va la segunda chata Va otra, va otra, va otra Va otra, va otra, va otra Ya cuando llega allá abajo Ya está filtrado todo esta agua Seguí por la cancha Atrayando y se siente el tubo La Cindy Yo creí que la Cindy Como estaba así La Cindy estaba así, sacándoselo todo Yo me estaba vomitando Así se vio, sí Y esa es la de las chicas Sí, porque Porque ese animal se le va a llenar De pupito Dijo el Andreo O quitarle un poquito Porque como se va a arrasar Cuando le eches el pupú No, pero la verdad que sí Sí, sí, sí Lleva, ¿verdad que sí? Va a ir hecho tu pecho Acuérdate de la cancha Ya después del surro Imagínate las personas Que viven a la par de los estados Ajá No, la Cindy va a avanzar Sí, la Cindy va a avanzar La Cindy no todos jamás Le he hecho la... No, pero le quitaron Pero le quité Sí, le quité Pero sí Sí, llevaba bastante Llevaba bastante No sean lacras Así, todos igual Es que es pesado Lo hubieras hecho Me hubieras pedido la balanza Tú la rayita Imagínate pesando las libras De pupito Dijo el Andreo No, le quité Se me parece Salveme, salveme, salveme La Cindy estaría No vas a alumbrar Que la Cindy Ay, de verdad No, pero no se miren Como que es lámpara ¿Qué es farol? Ajá No, es que llevaba bastante Llevaba bastante Llevaba bastante Ahí le atapó las chichas Pero estaba vomitando Ajá Me he hecho el shampoo Ah, no, eso no te va a salir Yo no estaba listo Es una comida de Chepe La que hacía Me dame la salada Chepe En sus camarones Para que haya penetrado su pito Ajá ¿Cuál es para no hacer quitar el volado? Mira, Kenny Se sentí que iba a hacer la tripa ¿Dónde la cola? ¿Qué es tu guajilla? ¿Dónde está? Ay, no se hagas ¿Qué onda? Ah, no, no ¿Estás pesado? Es que es pesado Sí No, no, no No, no No, no Es que sí es el pez rano Es horrible Es que sí es el pez rano Es horrible Es que sí es el pez rano Es que sí es el pez rano De este otro lado, mi niña No, no, no No, le pregunto la camisa porque todo se la está repagando No, no A poco echarle el coselerito que habla así dice de hecho todo que rica re guapísima oye el testarudo ¡Vamos, carudo! ¡Que todo lo de la bolsa le eches a Chefe! ¿No quieres ver Willy? No quieres ver Willy ¿Quién? ¿Quién va a venir a hacer para que no vas a decir? ¡Ven, hombre! Si usted lo ha hecho todo Aprovechando una pierna Está sangra, ¿no? Me le di a los que sos macho No estaba en el video de la hacha Dijo que de verdad Que no existe pareja de caras ¿Y que es si sos macho? ¡Es guapísima! Sí, sí ¿Pero qué bueno te la vas a sentir? No me lo siento ¿Por qué dejaste la sopa allá? De un lado te lo hayas traído No, y no está Pues yo todos me traje Me traje mis caminos, mi sobrilla, mi bolsa ¿Todo? ¿Viene preparada la viking? Me lo perdí ¿Y hasta esos palos trae? Sí ¿Será que hasta eso hacen las vacas? Es que es donde cae el pupu y los bichos lo agarraron así No, mire, en la caja de... Es que no sabes, me lo perdí Pobre testa ¿Cómo vamos, guapa? Bien, ya